Exatlón Titanes vs Héroes Adivina el cabello de los atletas Cada atleta tiene diferente personalidad y estilo, y su peinado, corte o color de cabello revela mucho sobre ellos. En este juego te mostraremos imágenes del cabello de los participantes Titanes y Héroes. ¿Podrás reconocer de quién de ellos se trata? ¡Suscríbete al canal! 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 Comenta cuántos adivinaste. Comenta cuántos adivinaste. ¡Gracias por ver el video! ¡Esperamos les haya gustado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!